El día del drama llegó, no te entiendo nada Yo a hablar español, me está rando en paz Hoy, caballeros, hoy, con nuestro animal, a todos, pues también amor El día de sol y a las dos, se estreñó la calma, la vida de esa ilusión No es la realidad La luna se hizo el sol, dentro de tu caragua, es de un gran emisor y amor Seca, te quiero cerca de mí Concédeme tu compañía, el resto de mi vida Quédate cerca de mí El día del drama llegó, no te entiendo nada Y a lo del corazón, que es la realidad Hoy, caballeros, hoy, escribo la verdad Y a lo del corazón, que es el sol, dentro de tu caragua, es de un gran emisor Quédate cerca de mí Y a lo del corazón, que es el sol, dentro de tu caragua, es de un gran emisor No te entiendo nada El día del corazón, que es el sol, dentro de tu caragua, es de un gran emisor ¡Cantando! Viva siempre si quieres Senga, te quiero cerca de ti Concedeme tu compañía Del resto de mi vida Concedeme Senga, te quiero cerca de ti Concedeme tu compañía Del resto de mi vida Llegate cerca de ti Llegate cerca de ti Quédate cerca de ti